Un año difícil para mí. Yo decidí romper la orquesta porque yo estaba haciendo todo menos ser cantante. Y peor que eso, no estaba disfrutando ser cantante. ¿Por qué? Porque yo era administrador, era banquero, era psicólogo, era abogado, es todo. En una organización como la que yo creé, que para bien o mal, era una organización muy personal. Entonces, si yo tenía alguna desavenencia con un músico, yo estaba tres días haciendo el mismo, porque la mayoría eran amigos míos desde la carrera, inclusive algunos desde la escuela. Entonces yo empecé a darme cuenta que me estaba haciendo daño y físicamente me estaba haciendo daño. Es decir, yo estaba teniendo problemas con mi garganta y fueron unos años muy difíciles, del 96 en adelante. Y a pesar de que eran años duros, después sí que tampoco lo sentí como decirle, wow, qué tragedia. No fue un año difícil, sí lo fue. Pero hoy día pues me alegro mucho de haber tomado esa decisión. ¡Gracias! ¡Gracias!